Este sábado autoridades locales, regionales y nacionales inauguraron dos nuevos cuarteles del Cuerpo de Bomberos de San Antonio. El primero fue el Cuartel General, ubicado en Domingo Fernández Concha, de la Comuna Puerto. Este lugar tendrá la función de ubicar al alto mando de bomberos de la comuna, oficinas de administración, sala de reuniones y también la posibilidad de albergar un carro para urgencias. Real compromiso con la institución y su gestión fue lo que destacó Miguel Reyes Núñez, presidente nacional de bomberos. Nosotros como Junta Nacional estamos muy satisfechos de que finalmente el Cuerpo de Bomberos de San Antonio tenga estos dos cuarteles, su cuartel general y su cuartel de la tercera compañía, que desde luego era una sociedad muy anhelada y necesaria, y que como ustedes saben esto fue efecto del terremoto, pero hoy contamos con estas modernas instalaciones que les van a permitir realizar un muy buen servicio a la comunidad. Posteriormente procedieron a inaugurar y realizar tradicional corte de SIC de las dependencias de la tercera compañía, ubicada en Arzobispo Casanova, en Yoyeo. Momentos de gran orgullo para quienes todavía pueden dar testimonio de una vida como voluntario. Enrique Berrío Segarra, superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, comentó el compromiso de su voluntariado y quienes día a día luchan a favor de salvar vidas. Nos ha sido un proceso exento de complicaciones, tanto en el orden material, como también en los traslados que hubo que realizar desde este recinto hacia otro, para poder seguir prestando el servicio profesional y voluntario que nosotros hacemos desde 1913. Así que reiterar el tremendo orgullo institucional que sentimos como Cuerpo de Bomberos de San Antonio, el poder recibir estas magníficas instalaciones que entre ambas bordean casi los 800 millones de pesos con fondos íntegros del gobierno nacional y que fueron gestionados indudablemente por nuestro organismo rector, que es la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. El comandante de la unidad indicó el esfuerzo y los años trabajados para lograr este objetivo. La verdad que el sentimiento hoy día es de muchas emociones por personas que nos han antecedido y que nosotros ya disfrutamos del legado que ellos nos han entregado. Y también muy tranquilo y contento con la labor desarrollada. La verdad que está a nuestras espaldas todos los proyectos que se han concretado, no solamente en infraestructura, también en parque automotriz. Nosotros hemos tenido la posibilidad de tener tres máquinas, cero kilómetros, también que manen beneficio directamente en emergencias que se van a generar todos los días. Por lo tanto, creemos que nuestra institución siga avanzando de manera profesional, de manera técnica, en la labor que día a día desarrollamos para la comunidad. Para el concejal de la comuna y por 10 años voluntario de bomberos, destacó la importancia que cobra este nuevo espacio. Nuestro compromiso ha estado siempre, desde la fundación de Nuestra Compañía, más de 60 años. Estamos muy contentos, cierto, de este nuevo cuartel que viene a brindar cierta seguridad a nuestros bomberos. Acá viven los bomberos, acá duermen los bomberos y que están acá, cierto, para prestar ayuda a la comunidad. Muy emotivo, cierto, porque durante tres terremotos nuestros cuarteles sufrieron daño, en el 75, perdón, en el 71, en el 85 y en el 2010, que los dos anteriores fueron reconstruidos por los propios voluntarios de nuestra compañía y este, cierto, por la Junta Nacional a través del gobierno de Chile. Este fue ya el efecto de idea del Partido General del Vuelvo de bomberos de San Antonio, junto a nuestras autoridades y también la comunidad de la zona. S.A. TV, con el gentil auspicio de Casino del Pacífico San Antonio, Aulet Mundo BB, Gigantografía Digital, Mall Arauco San Antonio, Mundo Celular, Resort Ruitai, Golf, Gestión Inmobiliaria, Jugar y Saltar, Colegio El Roble de Santo Domingo, Condominio Santo Canelo y www.fulleventos.cl Presentan Red Noticias.